Hola, buenos días. Mira, soy Patti del mercado de Pino Montano, de la panadería del puesto 25-26. Estamos aquí, al pie del cañón, luchando contra este virus e intentando ayudar a todos los más posibles a nuestros vecinos y también tomando todas las medidas de seguridad a día y por a día, tanto en afuera como en el mercado, como guantes, geles, mascarillas, e intentando mantener la distancia de los clientes. Al ser esto un artículo de primera necesidad, me veo aquí en la obligación de estar día a día y muy contenta con satisfacer las necesidades de nuestro barrio. ¡Gracias!